La Comisión de Fútbol de la Ciudad trabaja con los clubes de Barranca Bermeja para la organización de lo que serán los torneos municipales. Tuvimos una reunión con la comisión verificando qué clubes se encuentran activos, que de una u otra forma estamos viendo que se encuentran entrenando en diferentes escenarios. Los clubes de la ciudad y región que deseen tener más información lo pueden hacer con el presidente Géneco Ruiz Díaz o en las oficinas ubicadas en el Estadio de Béisbol 26 de Abril. Estamos haciendo un llamado a todos los clubes que se encuentran organizados para que se acerquen a las instalaciones de la comisión y inscriban su equipo para participar en estos Juegos Municipales 2021. Son varias las categorías que se tienen proyectadas para que hagan parte de los torneos municipales. Para este año tenemos proyectadas ocho categorías para jóvenes, hombres, de las cuales empezamos desde la sub 5, impares y terminamos hasta la sub 21. Y tenemos tres categorías infantil, juvenil y mayores. Los torneos se jugarían en las diferentes canchas de la ciudad. Queremos hacer la invitación extensiva a todos los clubes que de una u otra forma se encuentran ya entrenando para que se acerquen a la comisión o que me llamen, me manden su mensaje por WhatsApp para que estos clubes puedan ser tenidos en cuenta para este torneo que se jugará este año, si Dios quiere, a mediados de este año. Los campeonatos cuentan con el respaldo de la Liga Santanderiana de Fútbol.